En los últimos meses, los felinos de Tigres se han convertido en toda una dinastía, además de coronarse en el clausura 2023, conquistaron al campeón de campeones al imponerse 1-2 ante el Pachuca. Conviene recordar que durante aquel duelo final contra el rebaño sagrado, André-Pierre Guignac enterró un rosario en la cancha del Estadio Akron. A propósito, el futbolista francés habló de este ritual en entrevista para Los Ángeles Times. En el intercambio de palabras, confesó que esa no fue la primera vez que enterraba un rosario, pues también lo hizo en el duelo de semifinales contra los Rayados de Monterrey. Lo hicimos en el Estadio de Rayados, pero se nos perdió el rosario. No lo pudimos encontrar después del partido porque yo creo que hubo mucha lluvia y se perdió. Se perdió y decidimos hacerlo de nuevo en el Estadio de Chivas. Así lo confesó André-Pierre Guignac. De hecho, el francés reveló que la directiva de Tigres le apoyó en ambas ocasiones, especialmente porque es un ritual de buena suerte que él no suele hacer. Es más cábala de la directiva que mía, pero si es bonito, finalizó el delantero. Cada vez falta menos y los campeones de clausura 2023 lo saben. El próximo partido de Tigres, como parte de la jornada 1 de la apertura 2023 será el siguiente sábado 1 de julio contra los Camoteros de Puebla.